vale bueno estoy probando el móvil es un móvil y así que graba bastante bien también hace hace efecto pero también como podéis ver estamos preparando ya para que llegue la noche maite está aquí con nosotros estamos preparando ya que llegue la noche para para hacer las grabaciones os voy a enseñar donde tenemos los detectores vale bien bien ahí tenemos un detector de movimientos si alguno llegara a pasar vamos a poner un pie por aquí veis si llegara a pasar saltaría no como he visto vale luego el detector de luz lo pondremos donde estemos otros al lado cerca aquí tenemos el otro detector ahora me pasaba que veis que nos captaría si pasara algo por el lado y aquí tenemos uno que no lo quiero activar porque si lo activo ahora o sea hace mucho ruido vale hace mucho ruido más lejos para que no moleste el ruido y bueno ahora se parará ese y bueno preparando la cena para la noche que ya queda poquito veis como se ha parado ya y bueno maite haciendo fotos como siempre y yo voy a intentar sacar alguna otra foto también es espectacular lo largo que es el pasillo y tal es una pasada esto es una prueba con el móvil quería hacer una prueba con el móvil a ver a ver cómo se veía no sin luz ni nada ahora mismo como hay luz en la ventana no le he puesto ningún foco y nada a ver cómo graba esto bueno bueno yo